Cuba Información Leíamos en decenas de medios internacionales una supuesta revelación del expresidente uruguayo José Mujica tras su viaje a Cuba. La decisión de Raúl Castro de abandonar la presidencia de su país. Eran decenas de agencias y medios los que llevaban a titular esta declaración como elemento noticioso más significativo de una reciente entrevista publicada, a su vez, por el diario uruguayo La República. Pero, ¿son las palabras de Mujica una revelación? ¿Son siquiera una noticia? ¿Dónde está la noticia si el propio Raúl Castro hace ya tres años, en febrero de 2013, en su discurso de investidura en la Asamblea Nacional de Cuba, anunció públicamente que dejaría la presidencia al acabar su segundo mandato? ¿Qué norma del periodismo convierte en titular algo que ya fue noticia hace tres años, y de nuevo, el año pasado, cuando Raúl Castro ponía incluso fecha exacta a su retirada, el 24 de febrero de 2018? ¿O será quizá que el resto de las declaraciones sobre Cuba del expresidente Pepe Mujica en dicha entrevista no fueron del agrado de los medios como para generar titulares? El exguerrillero declaró, por ejemplo, que Fidel Castro está en la categoría de mito del pueblo cubano. Alabó la seguridad existente en Cuba, único país de América Latina, afirmaba, donde se puede caminar a cualquier hora por cualquier lugar sin correr peligro. Y se mostró optimista sobre la evolución de la economía de la isla gracias a las perspectivas interesantes que abre el puerto del Mariel y el crecimiento del turismo. La pregunta es obvia. ¿Por qué ninguno de estos elementos positivos sobre Cuba generó titulares en ABC, en El País, en El Nuevo Herald o en tantas importantes agencias? Hace unos días aparecía también en varios diarios, pero en relación a una noticia completamente distinta, titulares con un mensaje sospechosamente parecido. Inteligencia de Estados Unidos prevé probable transición presidencial en Cuba en 2018. Hacían referencia a unas declaraciones recientes del director nacional de inteligencia de Estados Unidos, James Clapper. ¿Y de nuevo la misma amnesia periodística? ¿Una probable transición presidencial en 2018, cuando el presidente Raúl Castro la lleva anunciando desde hace años? ¿O será que comienza a calentar motores la campaña mediática para vender a la opinión pública internacional un supuesto vacío de poder en la isla? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!